¡Está listo y iniciamos! ¡Primer asalto! ¡Está listo y iniciamos! ¡Está listo y iniciamos! ¡Gracias! 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 10 segundos. Final es el primer asalto. Segundo asalto. ¡Gracias! 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 Diez segundos. ¡Gracias! Finales del segundo asalto. Tercer 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 asalto. ¡Vamos! Diez segundos. Finaliza el tercer asalto. Mitad de combate, cuarto asalto en el plazo. Jornada, Jornada, Jornada. Tienes al lleno no o un un ¡Gracias! 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 10 segundos. Finaliza el cuarto asalto. Quinto asalto. ¡Gracias! 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 Diez segundos. Finaliza el quinto asalto. Sexto asalto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Suena la campana, finaliza el sexto asalto. Séptimo asalto. ¡Gracias! 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 10 segundos. ¡Gracias! 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 Finaliza el séptimo asalto. Y nos preparamos para el octavo y último asalto del público. Octavo y último asalto. ¡Gracias! 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 10 segundos. Suena la campana. Finaliza el combate. Contra la decisión de los jueces. 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 La gana de tu trabajo, la gana de tu trabajo. Vamos y caballeros, el fallo oficial de este combate. El juez César Berrío, 77-74, a favor de Franco Gutiérrez. El juez Silvio Ortiz, 76-75, a favor de Martín Díaz. Y el juez Kenneth Moñiz, 76-74, y ganador por decisión dividida de los jueces, Martín Díaz. ¡Gracias!